Música Se instala el comité de emergencias ante Frente Frío Se invierte en infraestructura básica para Ocotepec Homologación del IVA incrementaría realmente el 5% del precio de los productos Policías salvan al aeropuerto ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a TVO Noticias al Momento Hoy es martes 22 de octubre del 2013 y esta mañana nos sorprendió un templorcito Carlos César, buenos días a todos, un placer saludarlos como todos los días Efectivamente fue a las 8.47 de la mañana con 51 minutos del día de hoy Con latitud de 15.62, longitud de menos 93, una profundidad de 56 Y la magnitud de 5 grados en la escala de Richter Y el epicentro se registró a 32 kilómetros al oeste de Pijijiapan, Chiapas Fue de 5 grados centígrados, pues como que ya no está tan suave, ¿no? Bueno, pues ahí está y aparte antes de ir a la información para que tome usted su precaución Los maestros tienen tomada la caseta de cobro de Chiapas de Corzo Y la actividad será de 8 a 4 de la tarde Una manifestación en las instalaciones de Hacienda del Estado, me imagino que es la que está en la Torre Chiapas También de 8 a 4 de la tarde Manifestación en los cajeros express de Plaza Poliforum, Plaza Mirador, Plaza Cristal Y las instalaciones que se encuentran en el Bolívar Ángel Albino Corzo Que son también instalaciones o cajeros express de Hacienda Así que va a usted tener problemas Si va a por algún acta de nacimiento Si va a usted por alguna constancia de no antecedentes penales Si va a usted por alguna constancia de no adeudo Que lo piden mucho en las dependencias gubernamentales Pues no acuerda usted, van a estar tomados por los maestros De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y concluyen con una manifestación en las oficinas del INEGI Que va a ser también de 8 a 4 de la tarde Esa es la actividad para hoy de los maestros Pues para tomar precauciones y desde luego buscar vías alternas O tratar de agendar este tipo de visitas Por ejemplo a los cajeros express en otro momento Mientras tanto pasamos a otra información Pues hay muchos alimentos que son saludables Entre ellos el chayote Que posee una gran propiedad como una medicina natural Y es a muy bajo costo El chayote o papa del aire Es una verdura que tiene excelentes propiedades Y su consumo aporta grandes beneficios a la salud Pues posee un alto contenido de antioxidantes Vitamina C y pocas calorías La nutrióloga Aurora de la Cruz Cortois Dijo que ayuda a la circulación Diabetes, enfermedades estomacales Retención de líquidos Enfermedades cardíacas Sistema inmunológico Y ayuda a que no se desarrollen las células cancerígenas No es perjudicial si una persona abusa de su consumo Pues el chayote ayuda a nuestro sistema inmunológico A evitar que se desarrolle algún tumor Además no solo se puede consumir el fruto Pues hay personas que aprovechan sus hojas y raíces Las hojas son empleadas en infusiones Mientras que las raíces Pueden emplearse en reemplazos de las patatas Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder Erick Herrera Para que no esté usted enojado Por la situación que estamos prevaleciendo Ante la mucha circulación La pesada circulación por movimiento magisterial Y el cierre de algunos espacios Por parte de la actividad magisterial Déjeme decirle que en el segundo tiempo Del Mundial Sub-17 México le está ganando 2 a 0 A Irak Que ya es como para No para echar las capanas al vuelo Pero como para estar contento Y si no tiene usted nada que hacer con este clima Mejor quede en su casa a ver el partido Vamos a otra información Se realizan estrategias para concientizar a la población Existe una gran lista de especies de flora y fauna En peligro de extinción en la entidad Ante esto Chiapas cuenta con una serie de estrategias Que actualmente realiza el gobierno del estado A través de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural Gustavo Castellanos Gordillo Director de Gestión y Educación Ambiental Para el Desarrollo Sustentable Explicó que dentro de la Agenda Verde De Estrategias Ambientales El primer punto se denomina Rescate de especies significativas y carismáticas También se organiza una estrategia de atención A especies prioritarias del estado De acuerdo con las diferentes categorías de especies Como peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos Esto de acuerdo a la clasificación taxonómica y sistemática Con el objetivo de su protección y la conservación del hábitat Las estrategias se están empleando en la sociedad A través de los medios de comunicación En donde se transmiten anuncios para concientizar Y sensibilizar a las personas informándoles Para que tomen mejores decisiones Y así evitar la adquisición de forma ilegal de los ejemplares Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder Erika Herrera Bueno, en otra información le comparto unos datos De mi compañero Manuel Alquisira ¿Tiene un niño genio en casa? Jaime Gabriel Vázquez Madrigal Doctor en Psicología Y coordinador de la Licenciatura de Psicología De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Dice que en el estado de Chiapas Se tiene un potencial en educación especial Que trata de atención a niños que no solo con problemas de aprendizaje Sino también a aquellos que destaquen significativamente de su grupo de clases A estos se les conoce como alumnos con actividades sobresalientes O talentos específicos La característica de un niño sobresaliente Son que tienen una necesidad interior de querer destacar Es decir, el infante hace su tarea sin necesidad Que el maestro o sus padres tengan que mandarlo Además le gusta investigar Preguntar sobre lo que está aprendiendo En la entidad existe un área donde le dan atención a los niños sobresalientes Estos, al ser detectados Se integran a diversos talleres o fundaciones En donde se le dan apoyos Para que se integren al uso de las tecnologías De la información y la comunicación Y tienen que contar con el apoyo de sus padres Para ir logrando que este se integre a estos programas El doctor Jaime Gabriel Vázquez Madrigal Dice que para determinar si un niño o una niña es sobresaliente Se le solicita al maestro de educación básica Identifique una serie de elementos Que permiten identificar al alumno si destaca Ya sea en el área intelectual, creativa, socioefectiva O interpersonal, artístico y psicomotriz Al presentar esas características de competencia Y la aplicación de pruebas psicométricas Desde el ámbito de la psicología o la educación especial Al aprobarse se le da un seguimiento El especialista exhorta que es importante Que los padres tengan un compromiso en la educación de sus hijos Además de demostrarle apoyo Cuando hay un compromiso por parte de los padres de familia El niño puede ir completando Lo que el maestro le enseña en la escuela Para TV Noticias, al momento de cuarto poder, Manuel Alquicira Vamos a otra información, inversión en bacheo a pantalla Pero no es suficiente La destacada inversión de 7 millones de pesos Para el mantenimiento de la infraestructura vial De la capital del estado Específicamente el bacheo en los últimos 12 meses Apenas representa el 1.3% de los 450 millones de pesos Que en realidad se requeriría para rehabilitar el 100% de las vialidades Según el informe sobre los servicios públicos del gobierno municipal La inversión estimada alcanzó para rellenar 30.183 metros cuadrados De superficie vial con mezcla asfáltica Esto es, arcilla revuelta con cemento y grava En el primer cuadro de la ciudad Avenidas primarias y circuitos básicos de las colonias Con estas acciones, el informe municipal detalló que la superficie bacheada Permitió el desagüe existente en el mantenimiento de las calles de Tuxtla En un 90% No obstante, es un porcentaje contradictorio A lo que revelan los datos recopilados de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Pues aún quedan alrededor de 2.219.000 metros cuadrados de superficie dañada para bachear Si bien los baches representan uno de los problemas más importantes que tiene la capital chiapaneca En tema de desarrollo urbano y además Se ha convertido en una preocupación socioeconómica para los habitantes de Tuxtla La inversión estimada en el relleno de los baches con mezcla asfáltica Son acciones meramente correctivas Pues no se realiza una solución definitiva La cual constaría del reencarpetamiento total de la superficie vial dañada con concreto hidráulico Con información de Daniel Aguilar para TVO Noticias del Movimiento de Cuarto Poder Francisco Ochanona O son muy audoses los delincuentes O son cómplices en algunos casos los asaltados Una información de Tapachula dice que un par de delincuentes portando pistolas de grueso calibre Asaltaron a dos empleados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula Despojándolos de más de 100.000 pesos producto de los cobros a los usuarios que realizan en las diversas sucursales Como sabían que estaban recogiendo el dinero de las sucursales Y que llevaban una bolsa de 100.000 pesos como para que se lo hayan quitado Es un tema que siempre hemos comentado acá que realmente se sospecha o de los cajeros O que hay personas infiltradas en las filas como para que informen Qué movimientos y hasta la cantidad ¿Te imaginas? Bueno, vamos a ver cómo maneja Tuxtla Gutiérrez Amir, buenos días ¿Qué tal Carlos César? Muy buenos días Buenos días Encuentro en este momento en el libramiento Carlos César, mucho movimiento en este momento en el libramiento norte A la altura de la quinta oriente Y calzada al sumidero El tráfico, el congestionamiento vehicular de este momento Es debido a que los trabajos de bacheo que están intensificando en esa zona Cierto Así como otros puntos de Tuxtla Gutiérrez Mucha precaución, repito Es el libramiento norte a la altura de la quinta oriente A calzada al sumidero En el carril de baja Hay mucha carga vehicular Así que a manejar con mucha precaución Mucho cuidado Carlos César Y repetimos, así como en esa zona de Tuxtla Gutiérrez En otros puntos de la capital También se están realizando obras de bacheo En algunos puntos Pues hay que tener mucha precaución Porque en las medidas de los señalamientos Que están colocando los trabajadores Exactamente dónde están laburando Dónde están operando No así metros atrás Para lanzar un alertamiento Para los automovilistas Para manejar con mayor precaución Mucho cuidado Carlos Y en cuanto a los movimientos Que harán hoy los maestros disidentes Pues según el acuerdo de esta mañanita Fue la toma de todas las oficinas de Hacienda En Tuxtla Gutiérrez Estamos hablando de la De tanto de la De la federal Como la estatal Carlos Estamos hablando de todos Los sitios donde se encuentran Los famosos gobierno express ¿No? Sí, sí Que serán bloqueados Por esos maestros También tomarán las oficinas Del INEGI En el centro sur De Tuxtla Gutiérrez Así que Van a ser bloqueadas Esas calles Y hay que tener mucho Mucho cuidado Mucha precaución Y también Un alertamiento A los A los cuentavientes Los asaltos A la capital chapaneca Pues al parecer Se están Registrando de nuevo Hay que tener mucho cuidado Oye, ¿no que ya los habían agarrado? ¿Perdón Carlos? ¿No que ya los habían agarrado Estos que andan acertando Cuentavientes Hasta tres, cuatro ocasiones Dieron a conocer En comunicados de prensa De la Procuraduría De que ya los habían detenido ¿O serán otros? Sí, pues Algo, algo Algo está pasando Carlos César Algo Lo único que tenemos que Considerar como ciudadanos Comunes y corrientes De esta capital Pues Únicamente nos queda La prevención Tenemos cuidado Cuando vayamos A las sucursales Bancarias A Retirar dinero Porque Los delincuentes No saben Cuánto Se saca unos cien pesos Cincuenta pesos No sé Pero Ahí está la inseguridad Carlos César Así es ¿No? En el Boulevard Belisar Domínguez Estamos hablando La zona poniente De Susa Gutiérrez También está resistiendo Mucha carga vehicular Carlos César Sí Pero El problema aquí Carlos Es Los famosos autobuses Que dicen Calma Que vamos ganando Los piñeros Algunos Los autobuses Sí Pues prácticamente No se están Estacionando En las bahías En las bahías Se están Se detienen Exactamente En el carril De baja Dejando libre Pues el El espacio Ese Destinado Para el ascenso Y descenso De vehículos Estamos hablando En las inmediaciones Del crucero De Terán Carlos Hasta Y donde se Se nota más Este tipo De problemas Es exactamente En la parada De Liverpool En Plaza Cristal Estos cuartes Pues no se No se No se detienen No se detienen Donde deben hacerlo Sí A eso A ellos Se unen pues Los taxistas Y los conectiveros Perfecto Perfecto Bueno ¿Algo más? Pues por el momento Carlos César Este es el reporte Del martes A ver cómo nos va Bueno Buen día Y éxitos Muy buenos días Ahí está el reporte De mi compañero Amir Hernández El problema Que tenemos Por ejemplo En el lado Del libramiento Norte La mucha circulación Circulación muy pesada Son en las laterales Para Pues prácticamente Dar vuelta Hacia el centro En lo que es La cuarta oriente La otra ¿Cuál es? La que está Por la calle central La calle central Y hay otra Que está Por el fobiste ¿No? Son los tres Laterales que hay Pues ahí es un problema Porque hay quienes Quieren dar vuelta A la izquierda En U ¿Sí? Y hay otras Donde todo el mundo Quiere dar vuelta Hacia el centro Pero es un solo carril Entonces ahí se hace Un cuello de botella En esos lados El problema es que Los semáforos también Están muy tardados En esa zona Y por eso afecta El libramiento Sol Ni se diga Siempre lo estropean El tráfico Los ladrilleros Que tienen que hacer Su chamba Desde luego Van muy lentos Incluso van hasta Tres, cuatro veces Los que llevan arena Los que llevan grava Los trailers Y camiones pesados Que circulan Por esa zona Independientemente De que por la entrada Vieja Al zoológico Se está Haciendo Una obra Porque ya se estaba Carcomiendo Digamos La vía de comunicación Se estaba haciendo Un barranco Por las lluvias Ahí hay un pequeño Cuello de botella También Y las condiciones De luego En que se encuentra La vía de comunicación Y no solo esa Sino toda La ciudad capital Por lo pronto También tenga usted Mucha precaución En la novena sur Entre 19 Y 21 Poniente Por donde está El instituto de elecciones Están bacheando Ya llevan un buen rato Con esa obra Como que lo hacen por rato Por días Ya se tardaron Así que tenga usted Paciencia Y precaución Más en estas temporadas Que es cuando más hay Más se crean los baches Así que mucha paciencia Y sobre todo Tratar de identificarlos Cuando ya tienen Una ruta establecida Pues para que no se vuelvan a caer Y no se anden enojando A cada rato Así es Pero bueno Vamos a otra información Y en las últimas décadas Con el crecimiento poblacional En Tuxtla Gutiérrez Se ha favorecido mucho La movilidad laboral Y ha incrementado Hasta en un 16% La cultura del trabajo En los últimos 10 años Ha provocado actualmente En Chiapas Un aumento del 16% En movilidad laboral Entre los trabajadores De los distintos sectores De la actividad económica Esto lo dijo El economista Héctor Rical Castillejos Datos de la encuesta Nacional de ocupación Y empleo Indicaron que nuevamente Chiapas ocupó El segundo lugar A nivel Con la tasa De desocupación Más baja Con el 2.75% Ante esto El especialista Refirió Que estos resultados Son muestra de las políticas públicas Que en materia laboral El actual gobierno del estado Ha estado implementando Para brindar más oportunidades A los habitantes De la entidad A fin de que se consiga Un empleo digno Y bien remunerado Con información De Jonathan Cervantes Para TVO Noticias Al momento de Cuarto Poder Manuel Alquicira Es que los periodistas viejos Somos mañosos Bueno Una nota importante Dice que la homologación Del IVA Incrementaría realmente El 5% Del precio De los productos La aprobación De la homologación Del impuesto Al valor agregado Que pasó Del 11 Al 16% En los municipios Fronterizos De Chiapas Con Guatemala Trajo diversas reacciones Desde una confianza De que el dinero recaudado Podría invertirse En líneas de transporte Que conecten A la frontera sur Con el resto del país Y el extranjero Para exportar la mercancía Hasta una incertidumbre Por parte de los consumidores Extranjeros Ante el temor Del incremento De los productos Y servicios Y es que por un lado Los empresarios chiapanecos Establecidos En la franja fronteriza Con Guatemala Durante 8 años Han utilizado El transporte aéreo comercial Para mandar sus productos A estados del centro del país Y al extranjero Gastando alrededor De 5 mil pesos Por cada viaje Lo que hace difícil La exportación comercial Entonces Existe la confianza En algunos comerciantes De que el dinero Recaudado Por la aprobación Del 16% del IVA En las zonas fronterizas La federación Distribuye más recursos Para la apertura De líneas de transporte Que conecten A este sector comercial Con información De Daniel Aguilar Reparteva noticias El momento De cuarto poder Francisco Charona Bueno pues ahí está 114 diputados federales Del partido de acción nacional Se opusieron Al incremento Del IVA En la frontera Y es que luego Los panistas Tienen Desde hace muchos años El control De baja California Norte Y ahí se hace Mucho intercambio comercial Con los vecinos Del norte Con Estados Unidos Y le beneficia Económicamente A los empresarios De la región Por eso los panistas Se opusieron Y ante la oposición De estos diputados Federales Del partido de acción nacional El único diputado Federal panista Que tiene Chiapas Que es Juan Jesús Este Aquí no calvo También subió A la máxima tribuna En la última intentona Para evitar De que se Homologara Del IVA Del 11 Al 16% En la frontera sur Que es una de las Fronteras La más Olvidada del país Y que además Es donde se hacen Los intercambios Irregulares De comercio Digamos el comercio Informal Es el que tiene El control Y la economía Ahí en la frontera Y déjeme decirle Que en Tapachula En la región Soconosco Hay un gran malestar En contra De los 16 Diputados Federales Chiapanecos Que avalaron Este incremento Del IVA En la frontera sur Octavio Castellano Mijares Que no es del verde Con la incrustación Sabinista Héctor Alcía Álvarez Igual Y Rosario Pariente Gabito Además de los diputados Amélcar Augusto Villafuerte Trujillo Y Marta Y Marta Edith Vital Vera Que son Pluris Y Marta Vital También Sabinista No le importa Chiapas También la diputada Federal de Nueva Alianza Sonaya Rincón Chanona Son Los diputados Que están siendo repudiados Diputados federales En el Soconosco Por la aprobación De este IVA Del 11 Al 16% Y dice Que el único El único De todos ellos El que hizo un intento Pero solo Y en el desierto Fue el diputado Del PAN Aquino Calvo Que pues prácticamente No estuvo de acuerdo En este incremento Del IVA De 11 Al 16% Pero como decía bien La información Incrementaría el 5% De los productos En la región fronteriza Para afectación Precisamente Del comercio Y empresario Empresario De Chapaneco De la zona Que por un lado El incremento Al IVA Bueno favorecería Para construcción De carreteras Transportes Esa situación Pero si afecta Fuertemente Al comercio Principalmente En los estados Fronterizos Tal es el caso Del sur El estado de Chiapas Suchiate Tapachula Huehuetán Tuzantán Tuzlachico ¿Quién más? De los que están Más próximos A la frontera De la región Eso conozco ¿No? Así es Pero bueno Pues es una situación Que sin embargo Ya está aprobada Y pues nada Que va a ser medida A menos que nos vayamos A paro todos Como los maestros No, ya que sería Del estado Y de toda la sociedad De en paro Pero bueno Pues ahí está la información En otros temas También Hace poco más De un mes El país Se vio fuertemente Golpeado Por dos fenómenos Meteorológicos Ahora Está siendo golpeado Próximamente También ya está Muy cercano El huracán Reynolds Y también está Entrando un frente Frío Que afectaría También al estado De Chiapas Ante ello Se instala El comité De emergencia Por este Frente frío Derivado Derivado de la posible Presencia Del frente frío Número 7 Y los remanentes Del huracán Raimond Ubicados En el Golfo De México Y Océano Pacífico Respectivamente Se activó De manera preventiva El comité estatal De emergencia De protección civil Así lo informó Luis Manuel García Moreno Director general Del sistema estatal De protección civil De acuerdo al procedimiento Estatal de alerta Por lluvias Del sistema estatal De protección civil Dos regiones Del estado Ismocosta Y Soconusco Se encuentran En alerta amarilla Por lluvias muy fuertes De 50 a 70 milímetros Diez regiones más Maya En alerta verde Por precipitaciones Fuertes de 20 a 50 milímetros Y las tres restantes Se mantienen En alerta azul Por lluvias moderadas De 5 a 20 milímetros El director dijo Que la trayectoria Del huracán Raimond No es hacia el estado De Chiapas Sino hacia los estados De Oaxaca Guerrero y Michoacán Por lo que no generan Riesgos alguno Para el estado Aunque si existen Desprendimientos nubosos Derivados de su remanente Con información De Jonathan Cervantes Para TVO Noticia Al momento de cuarto poder Manuel Alquisira Decía Don Fernando Marcos Que cada minuto Tiene 60 segundos Y un partido de fútbol No se acaba Hasta que se acaba Ya le metieron Un gol a México México 2 Irak 1 Vamos a ver Cómo le va a la selección Y si pierde el segundo Está difícil Pasar a la siguiente ronda Más información local Lluvias muy fuertes Para los próximos días Aunque el huracán Raimond Continúa su paso Hacia el norte Por los litorales Del Pacífico Mexicano Se prevén Lluvias de moderadas A muy fuertes En Chiapas Por la presencia Del Frente Frío Número 7 Y una zona De inestabilidad Situada frente A las costas Del estado Así lo informó Rodrigo Guadalupe Paredes Jefe de Hidrometeorología De la Conagua Se prevé Que el Frente Frío Número 7 Actualmente situado A lo largo Del Golfo de México Sea reforzado Por una nueva Masa de aire frío La cual lo impulsará Hacia el sur Y sureste A partir de hoy Siendo el transcurso Del miércoles Al jueves Cuando comienza A afectar El sureste Generando evento De norte moderado Con rachas fuertes Así como un aumento En el potencial De lluvias muy fuertes A puntualmente intensas En la zona norte De Chiapas Por otra parte El especialista Informó De la presencia De una zona De inestabilidad Situada frente A la costa sur Del estado Lo que aunado Al Frente Frío Número 7 Mantendrá altas Probabilidades De lluvias Durante los próximos Cinco días Prácticamente En toda la entidad Con información De Jonathan Cervantes Partido de Noticias Al momento Cuarto Poder Francisco Chonone Este tema Reynold se aleja Pero el Frente Frío Número 7 Será quien traiga Lluvias Para el estado De Chiapas En otros temas Como le informamos Oportunamente ayer Los maestros Pretendían tomar El aeropuerto Pero los policías Salvaguardaron la protección Un cerco policíaco Establecido con horas De antelación Impidió que los maestros Paristas de la CENTE Bloquearan por completo El aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Ubicado a casi una hora De la carretera Al oriente sur De Tuxtla Gutiérrez Los mentores Pretendían detener El flujo de visitas Que al día Llegan a Chiapas Vía aérea Pero se les adelantaron Unos 2.000 agentes De las policías Federal, estatal Y municipal Los agentes Con los equipos Antimotines Dispusieron vallas Metálicas Para no permitir Que el contingente De cientos De paristas Quienes desde las 8 De la mañana Bloquearon desde Las dos vías De acceso O llegada A Chiapas De Corzo Y su chiapa Tomaran las instalaciones Del aeropuerto La dirección general Del aeropuerto A cargo de Fernan Ernesto De Jesús Galindo Informó que pese A la contingencia A nadie se le canceló El vuelo Para TVO Noticias al momento De cuarto poder Erika Herrera Mire usted Yo creo que En estos momentos De la situación Que está viviendo Chiapas Por el paro magisterial Tenemos que ser Conscientes Y responsables Muchos compañeros Que tienen la oportunidad De estar en los medios Electrónicos Como radio y televisión Sobre todo en la radio Han hecho comentarios Desacertados Sobre esta situación Decían Que el poner A la policía A tomar La carretera A Villaflores Es una provocación Para el magisterio Creo que es al revés Es una provocación Del magisterio Hacia la policía Y sabe usted Por qué Porque están afectando Desde hace mucho tiempo Los derechos de terceros La instalación O mejor dicho La colocación De los elementos De la policía En esa zona Fue precisamente Para evitar Que los maestros Tomaran esa vía De comunicación También Que hubiera paralizado Las actividades Del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo De Chiapas y Corzo Sin embargo La acción de la policía Permitió Como bien le informamos Aquí ayer Que cada una De las personas Que tenía que viajar Hacia la región Frailiscana Pudiera hacerla Tranquilamente Previo a información Que le pide la policía En ese tipo de retenes Además Los que iban Al aeropuerto Tenían Que mostrar El pase de abordar O el boleto de avión Y sin contratiempo Las líneas aéreas Nacionales Estuvieron realizando Su trabajo De México a Tux Y viceversa Así que los que tenían Que viajar Lo hicieron Con suma tranquilidad Estuvo la policía federal Estuvo la policía estatal La policía municipal La comisión nacional De los derechos humanos En este retene Para que la comisión Nacional de derechos humanos Estuviera Viendo la acción De los policías En cuanto Al permitir La circulación A la ciudadanía En esa zona Y también Por si se daba Alguna intención De provocación De los maestros Y la policía Pudiera intervenir Estaban los derechos humanos La comisión nacional De los derechos humanos Y la propia del estado Pendiente De tal situación Porque los maestros Llegaron con machetes Con palos y piedra Como que ya se están pasando Y como que la autoridad Yo creo que ya es justo Que haga algo Sobre todo Como decía el gobernador Que la Secretaría De Educación Pública Federal Se siente a delogar Con los maestros Y le resuelva el problema A lo que le corresponde Al ámbito federal Porque lo que es El ámbito estatal El gobierno del estado Y la Secretaría De Educación del estado Permanentemente Han estado realizando Llamados Al diálogo Y a la mesa De negociación A los maestros Después de la reforma Educativa Que se hizo a nivel federal Prácticamente Tienen seis meses Para que tanto Las autoridades educativas De los estados Los gobernadores Y los maestros A través de sus dirigentes O sus representantes Se senten a la mesa Del diálogo Hagan sus propuestas Correspondientes Para llevarlas A las reformas Constitucionales locales Cuyas constituciones Locales Van a ser adecuadas A la federal En esta reforma educativa Que se realizó Entonces Es importante Creo yo La intervención De la policía federal Estatal y municipal Para poder permitir El viaje A quienes tenían Que realizar Alguna actividad Fuera de Chiapas Por la vía aérea Además Esto fue de manera Preventiva Para salvaguardar La integridad De los pasajeros Y usuarios Que llegan Al estado De Tuxtla Gutiérrez O que iban a salir Para el día de ayer Sin embargo También Toda esta situación Bueno Se les ha ido agotando Los lugares Que van tomando Al magisterio Y ahora se está tomando Hasta la Secretaría De Hacienda Que es también Donde ingresan Todos los impuestos Para la ciudad capital Y desde luego Para el estado Así que Es una situación Que está bastante difícil Ojalá ya se sienten Al diálogo Y acepten Amables amigos Eso de afectar A la ciudadanía Que de repente Por alguna urgencia Te pide un acta De nacimiento O cualquier otro documento Y que hoy Quieran ir A los cajeros express Y resulta Que están cerrados Por los maestros Eso crea Desánimo Y coraje En la ciudadanía Y en vez De obtener Apoyo Lo que tienen Es una serie De críticas De la ciudadanía Porque están siendo Afectadas Cuando hay otras formas Hay otras vías De protestar Sin afectar Los derechos De terceros Que en el caso De Chiapas Ya han sido Muy afectados Ya están fuera Dentro del marco De sus peticiones Y de sus protestas Sin embargo Pues ellos Siguen tomando lugares Y vamos a ver Qué es lo que sigue Ahora Bueno vamos a más Información Se invierte En infraestructura Básica Para el municipio De Ocotepec El gobernador Manuel Velasco Cuello Inauguró Diversas obras Con una inversión Cercana A los 5 millones De pesos En el municipio De Ocotepec De esta forma Entregó la pavimentación Con concreto hidráulico Del barrio San Sebastián El bardado Perimetral Del albergue Y techado De la cancha De usos múltiples De la escuela primaria Cuauhtémoc Con el objetivo De que estas acciones Mejoren la calidad De vida Eleven el bienestar Impulsen el desarrollo Y se ofrezcan servicios De calidad A los habitantes Estas obras Generaron directamente 170 empleos Temporales Y favorecerán A 725 personas Posteriormente Y con el fin De compensar Los daños Ocasionados Por las inclemencias Del clima Que el año pasado Afectaron Más de 200 mil Hectarias En entidad El gobernador Manuel Velasco Entregó recursos A más de 1500 Productores De los municipios De Ocotepec Y de Copainalá Que les permitirá Reactivar prácticamente Su producción Y mejorar Las cosechas De ambos municipios Tome sus precauciones Y manténgase informado Vamos a los datos Del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional Señoras y señores El Servicio Meteorológico Nacional Les sigo Estoy informando Sobre la presencia Del huracán Raymond Allá en el Pacífico Observe usted Se mantiene A unos 170 kilómetros Al sur-suroeste De Cihuatanejo En Guerrero Tiene vientos máximos De 205 Rechas De 250 Se mantiene Casi estacionado Frente a las costas De Guerrero Su traslación Es realmente Muy errática En esta zona Pero que sigue Generando bastante Bastante nubosidad Primero que se proyecta Al sur Al occidente Y mire usted Todo el centro Bajo condiciones De nubosidad Que se desprenden De la circulación De Raymond Allá en el Pacífico Esperaremos Precipitaciones torrenciales En Guerrero En el estado De Michoacán Fuertes en Colima En Jalisco Y de fuertes A muy fuertes En todo el centro De la República Mexicana La fluencia Humedad Hacia el sureste Y la península De Yucatán La península Con precipitaciones fuertes Y para el sureste De fuerte A intensa En esta ocasión En tanto que El frente Observe usted El frente número 8 Ya está En el norte De la República Mexicana Ya está afectando No solamente el frente Sino su masa La masa de aire frío Que dará lugar A valores bajos De temperatura Principalmente por la mañana Y la noche Para todos los estados Del norte También un poco Afectará los valores De temperatura máxima Y que también El viento Se va a intensificar En los estados Del norte El viaje El desplazamiento De este sistema Lo va a hacer Hacia el Golfo de México En esa forma La masa de aire frío Irá cubriendo Todo el norte Del país En donde las temperaturas Serán realmente Bajos valores En esta región Se resentirá La presencia De la masa De aire frío En tanto que Las temperaturas Son realmente Muy agradables El cielo casi despejado En lo que es La península De Baja California En Sonora Y Sinaloa Temperaturas que pueden Alcanzar Los 36 Incluso hasta los 38 grados De temperatura máxima Y ya le digo Cielo casi despejado Y esto quiere decir Sin precipitaciones En tanto que Las temperaturas Para lo que es La parte media Del litoral del Pacífico Esperaremos temperaturas Que puedan llegar Pues mire usted 31, 32, 33 grados Los valores más elevados Para el occidente mexicano Con un cielo Medio nublado Anublado Precipitaciones Que ya les decía Fuertes allá En Colima En Jalisco Algunas ligeras En Nayarit Pero si importantes Torrenciales En el estado De Michoacán Para lo que es El sur Del mismo litoral Temperaturas De 28 a 30 A 32 Tal vez hasta 33 grados De Guerrero Oaxaca Y el estado De Chiapas Con también Bastante nubosidad Precipitaciones Muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Para el estado De Guerrero Tendremos fuertes Para Oaxaca E intensas Para el estado De Chiapas En la península Península de Yucatán Seguimos esperando Temperaturas Que pueden llegar De 32 Hasta los 35 grados Cielo medio Nublado Anublado Y las precipitaciones Fuertes En estos tres estados El Golfo de México También con temperaturas Relativamente agradables De usted De 27 a 33 grados Un cielo medio Nublado Anublado Con precipitaciones Intensas En Veracruz Y en Tabasco Serán fuertes Las precipitaciones El norte El norte Que ya Se ve con el sistema De aire frío Del frente Número 8 Temperaturas Que van de templadas A cálidas Las máximas Porque las mínimas Serán frías Los valores Por la mañana Y la noche Con algo de Nubosidad Que de hecho Es muy poca nubosidad Algunas precipitaciones Ligeras Ocasionalmente Moderadas Y muy Muy dispersas El centro Que se ve cubierto De nubosidad Por parte de De Raymond Del Pacífico Un cielo medio Nublado A nublado Con precipitaciones Que pueden llegar A ser de fuertes A muy fuertes Y las temperaturas De templadas A cálidas Los valores máximos La mañana Sigue siendo fresca Para todo el centro De la República Mexicana Para la Ciudad de México Estos próximos tres días Miren usted Para este martes Miércoles Y jueves El cielo Sigue Sigue nuboso La mayor parte del día Precipitaciones Moderadas A fuertes La temperatura máxima De 21 a 22 La mínima La mínima De 12 a 13 grados La mañana Fresca para la capital Del país Y los valores máximos Solo llegarán A esa escala A la escala De templado Es lo más importante Que le tenemos a usted Desde el Servicio Meteorológico Nacional Híjole Sigue 2 a 1 El partido México-Iraq Está ganando México 2 a 1 ¿Va? Minuto 81 2 a 1 No, pero déjeme decirle ¿Sabe usted cuánto ganó Víctor Manuel Bucetich En dos partidos Que dirigió a la selección? 10 millones de pesos Nada más 10 millones de pesos En dos partidos Víctor Manuel Bucetich Que barba Todo el dinero Que se maneja En el fútbol Por eso le decía Hace un rato A mis compañeros Que pues El dueño de las chivas Propone a A la base De la América Y a El pio Herrera Para la selección Porque pues las chivas Ya no tienen nada Que ganar En el torneo Ya están fuera Pero ellos Si pierden O ganan Con el simple hecho De que México Pase y vaya Aunque pierda En la primera ronda Ellos ya ganaron Millones de dólares Los dueños de equipo Por el patrocinio Que le genera Millonarias Cantidades económicas Y aquí Mis compañeros del estudio Los que quieran Apostar los taquitos Javier El Morelia juega El viernes Empieza desde el viernes La jornada 15 Recibe el Morelia Al Guadalajara En el estadio Morelos Y el Tijuana Va contra Tigres Las Águilas de la América El sábado A las 5 de la tarde Reciben al Puebla El Cruz Azul Va a Pachuca El Atlante recibe Al Santos Laguna Y Germando También pues sería Muy buen partido Monterrey Recibe a los Jaguares Verdes De Chiapas Así que usted dice Si le echamos Una puestita Le voy a los Jaguares Para que vea usted Que no soy ventajoso El León juega Con el Toluca Que se antoja Un buen partido El Atlas al Crétaro Y tú me dices Paco también El Puma recibe A las 12 del domingo A los Tiburones Rojos A los Tiburones Rojos Del Veracruz O comen Tiburones Los Pumas O comen Puma Los Tiburones Que ya dijeron Los Pumas Que estos 3 partidos Que les toca en casa Pues van a tener Que sacar Los puntos Cuando menos Para no quedar Muy abajo En la tabla En la sección De portada Y contraportada De hoy Del Cuarto Poder Martes 22 De octubre Del 2013 Aquí me están Gritando Por el Por el De malas Que en 7 minutos Les vayan a empatar Así que va ganando México La Sub-17 3 a 1 Irak Allá en Qatar En el Mundial Juvenil Sub-17 Vamos a La portada de hoy Interviene policía Intentan bloqueo Total al aeropuerto Pero intervienen Las corporaciones policíacas El ICTEJ Dice un acierto A capacitar A empleadas domésticas De forma laboral Reconoció sus derechos Pero no se prevé Instrucción Suman en Chiapas Alrededor de 77 mil 77 mil empleadas Domésticas En Chiapas La Conagua Dice pronostican Intensa lluvia Activa en Chiapas De manera preventiva El Comité Estatal De Emergencia De Protección Civil En materia de salud Aumenta el consumo De alcohol En el sureste Del 47.3% Al 59% Advierte el coordinador Del grupo Alcohólicos Anónimos Y como ya decíamos También Invierten cerca De 5 millones de pesos En infraestructura Básica municipal Y entrega El gobernador Velasco Recursos a más De 1500 Productores De Cotepec Y de Copa Inalá En la región De Mezcalapa Y en la contraportada Tila y Tonalá Integran la selección Chiapas de béisbol En el campo De la comunidad En el Limar Allí en Tila Se realizó la eliminatoria Para conformar La selección Chiapas Junior Para las Olimpiadas Que se van a realizar A nivel nacional En Tustra Dice electrocutado Vive de milagro César González Ruiz De 21 años De edad Tocó el cable De alta tensión Con unas varillas Metálicas Que acomodaba En la casa De su tía En el fraccionamiento La misión Y se han suscitado Una serie De este tipo De incidentes Por no tener Precaución En el utilizar Las varillas Sobre todo Cuando están Realizando Alguna construcción En esgrima Rumbo al selectivo Nacional Federado Un grupo De 7 espadachines Y un entrenador Participan En el primer selectivo Nacional De la especialidad Y en Patria Nueva Huye de desarrollar A un niño El motociclista Siguió Vendiendo tortillas Como si nada Hubiera ocurrido Al saber Que era buscado Por la policía Se escondió Allí en Cintalapo De Figueroa La tierra De Dios Y María Santísima También se dan cosas Ya tienen a joven Por abuso sexual La víctima Una niña De 14 años De edad Agente De la Procuraduría De Justicia Del Estado Cumprimentaron Una orden De agresión O de aprehensión Mejor dicho En contra Del sujeto Ya fue detenido Este sujeto Y en la sección De opinión Hoy están Su servidor Carlos César Núñez Martínez Elio Enrique Estobar Desde San Cristóbal De las Casas Alberto Asís Nacif Ricardo Bucio Y Silvia Oyanguren Hoy en la sección De opinión Del periódico Cuarto Poder Del martes 22 de octubre De 2013 Que cosas ocurren En el estado Y pues para seguir Bien informado Les recomiendo Que adquiera La versión impresa Que está disponible Desde muy temprana Ahora Y por tan solo 7 pesos También puede checar Toda esta información A través de nuestra Página de internet www.cuartopoder.mx Y ahí encontrará Toda la información De manera digital De las diferentes secciones Y desde luego También la opinión De los columnistas A través de nuestras Redes sociales Nos encuentra en twitter Como Arroba Cuarto Poder MX Y ahí encontrará Toda la información Que surge a lo largo Del día Al momento A través de facebook También nos encuentra Y en nuestro canal De youtube Con los bloques Informativos Y desde luego Alrededor de las 2 De la tarde También está lista La repetición Por si se perdió Esta emisión En vivo Antes de despedirnos Creo que el marcador Queda todavía 3 a 1 ¿Verdad? Favor a México Ojalá Que esta selección Pues realmente Haga algo a futuro Porque de los que Tenemos actualmente También la selección Que pasaron Por la sub 17 anterior Pues mira Los resultados Faltan 3 minutos Ojalá Hay que hacer Cachitos ¿Cómo le llaman? Cachitos Cachitos Para que no le vayan A empatar en 3 minutos Porque ya sería La desgracia Así es Bueno con eso Vamos al final La información Carlos muchas gracias A ti Ber Muchas gracias Sobre todo a usted Que nos vea y nos escucha Buenos días Buen martes Que tal un excelente martes Esto es Noticias al Momento Que tal un excelente martes Gracias por ver el video